Vale, pues... ¡Ehhh! ¡Mira eso! Cosas raras, están pasando. ¡Ay, Dios! ¿Qué está pasando? ¡Pum! Y yo, pasa aquí Kimeshu y vamos a traeros un poquito de Gold Rush. Y, bueno, pues estamos aquí con todas estas cintas y tal. Que queríamos venderla porque necesitamos las grandes, ¿vale? Entonces, vamos a ir a venderla. Se pueden vender, ¿vale? Se pueden vender. Así que... Eso es un plus. Vámonos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no...? ¿Por qué no tiro? ¡Ah, ahora sí! Vale, pues antes no y ahora sí. He tenido que cambiar de cámara para ver que funcione. Da igual. El caso, vamos a irnos a... Allí al... No, no, no. Era aquí, era aquí. Calla. Era aquí. Aquí se venden cosas, ¿vale? Aunque parezca mentira. No quiero vender la camioneta. Vale. Pues se supone... Que si yo cojo esto y lo dejo aquí... Pues... Ah, es aquí. ¿Eso? Ah, eso es. Aquí. Vale. Y aquí arriba entonces, ¿qué tiro? Me tiro a mí mismo. No sé. Pero bueno, aquí se venden cosas. Así que vamos a vender esto. ¿Vale? Estas alfombrillas. Porque necesitamos las grandes que... Que no las vi. Y estaban allí. Estaban allí, Quime. Eres tú morito. ¿Cuántas hacían falta? Seis, ¿no? Era. Intuyo. Ahora, de todas formas, cuando corte para ir para allá... Miro un momento. Me acerco ahí y lo miro, ¿vale? Y aquí dentro tenemos las rejillas que nos hacen falta. Vamos a vender esto. 72 pavetes. Muy bien. Pues voy a mirar eso y nos vamos a comprar la rejilla. Ya volvemos a estar por aquí. Pues... Uy. ¿Qué pasa con esto? Las cosas aparecen a... A una distancia que da miedo, ¿eh? Alfombrillas de mineros. Estas son las que necesitamos. No, no las otras. Estas. ¿Sabes? Las otras eran... ¿Dónde están? Quiero asegurarme... De que son las que son, ¿eh? ¿Dónde estaban las otras alfombrillas, tío? Quime. Ahí estáis. ¿Vale? ¿Cuánto nos valen? ¿30? Estupendo. Porque necesitamos 10. ¿Vale? 10. Madre mía. Perfecto. ¿Algo más? No sé si necesitamos alguna mierda esta más, ¿eh? Ya me ponen en duda. Pillamos dos por si acaso. Vamos a pillarlos por si acaso. Vale, pues vamos a comprarlos y nos vamos por allá. 440. Uy, no tengo suficiente. Un momento. No. Vale, pues entonces... Una menos y ya está. Estupendo. Estupendo. Supongo que tendré suficiente parrilla que... Que los otros días, pues... Pues los compré bien, vamos. Supongo. Ahí estamos. Ya estamos por aquí, ¿eh? Llevamos todas las cositas. Y vamos a ver si lo terminamos de montar todo. Uy, qué vuelco. Perfecto. Bien aparcado así. Se está yendo para atrás. Bien, pues vamos a colocar las cosas, ¿no? Vamos a coger por aquí un rollito. Y... Me tengo que meter dentro. ¡Boom! Uy, que se cayó uno. No pasa nada. Otro por ahí puesto. Se están cayendo, tío. Se me pasa por ponerlo en inclinación. Es que soy un poco... Un poco mongolo. Otro más. Ah, aquí también, vale. Son unos cuantos, ¿eh? Pero bueno, vamos a tener esto que... ¿Esto tiene que dar un oro? Supongo bastante... Bastante... Interesante, ¿no? ¿O qué? Ey, cuidado. Digo yo. Aunque... Si te pones a pensarlo, dices... No, sí, a ver... Tiene que dar bastante oro. Y luego piensas... Pero un momento, ¿le estoy echando la misma tierra? Si la procesa más rápido... Mi excavadora no da, ¿no? O sea, no... No va lo suficientemente rápido, digo yo. ¿No? ¿O qué? Bueno, ahora ponemos esto. De hecho, vamos a ponerlo aquí. Lo he puesto saltando. Venga. He flipado de la vida. Vamos a poner esta de aquí. Ya que estamos. Y la última... Por aquí. Vale. ¿Qué más? Son seis. ¿Son seis? ¿Son seis? Juraría que había visto cinco. Son seis. Eso es interesante. Vale. Pues, tío. Creía que había visto cinco, ¿eh? O sea... No sé, no pregunte. En fin, no pasa nada. Ahora vamos a dar otro paseo a la tienda y ya está. Otro pasito a la tienda y terminamos en un momento. Es una putadilla que no haya viaje rápido aquí, ¿eh? Se echan falta después de jugar a todos los farming simulator y todo eso. Ey, cuidado. Que no haya aquí faltando. Dos pares. No podemos mover, tío. Uf. ¿Aquí falta alguno? Dos, dos y dos. No. Vamos a ver si podemos poner alguno aquí de esto. No. Aquí. Mejor de hecho. No sé si está completo. Y este si lo ponemos aquí. También está completo. Nos queda una de estas. Que vamos a ir a por ella ahora. ¿Vale? Vamos. Hay que comprar dos. Y os preguntaré. ¿Quién no tiene dinero? No te preocupes. Que por aquí hay algunas mierdecitas que podemos vender. El cable de esto si quiero puedo venderlo. Y no sé si tengo algo más que vender. Por aquí tiene que haber algo que sea vendible. Hombre, no quiero vender la máquina esta. Pero si... Tengo muchos cubitos por aquí, ¿eh? Este cubo tiene material. Vale. Generador no. Esto de agua... No. Bueno, podríamos vender algún aparato de estos de criba, ¿eh? O este, por ejemplo. ¿Cuánto dinero nos dan? No lo puedo coger, tío. Tengo que desenchufarlo. Ahora sí. Pues nos lo llevamos. Ah, no, 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 no. Esto hacía falta, me parece. Al final terminó vendiendo la estación. Esto, verá tú. Nada, es broma. Vamos a llevarnos otro de estos. Y supongo que con esto tendremos dinero. Vamos para allá, venga. No sé si os estoy fijando que hay aquí un... No sé, un centro de gravedad o algo. Esto estaba dando vueltas antes, pero ahora no lo hace. Pero bueno, esto se está moviendo. Porque sí, ¿vale? ¡Eh! Mira eso. Cosas reales están pasando. ¡Ay, Dios! ¿Qué está pasando? ¡Pum! ¿En serio? ¡Ay, Dios! Esto está poseído. Vale, vale. No pasa nada. Lo pongo aquí. No te preocupes. Lo pongo aquí. No te preocupes. ¡Hala! ¡Listo! ¡Vámonos! Vaya. Que no es capaz de subir la camioneta, ¿sabes? Vamos a comprar lo que nos queda. Los cubitos. Tenemos cubitos. Y... Otra vez no tira. ¡Kime! ¡Vamos a ver! Eso es. Venga, vamos. Pues lo dicho. Vamos a eso. Ya estamos yendo con las... Con las dos de estos que nos quedan. Y os preguntaréis. Pero, Kime... Mmm... ¿Por qué no pasas hasta el día de mañana? Pues porque no tenemos dinero y... Nos van a... Nos van a poner en números rojos. Y no sé qué pasa cuando te ponen en números rojos, la verdad. Entonces aquí estamos de noche, trabajando a destajo. Mira, luces largas, chaval. Trabajando a destajo para que no pase eso. Vamos a ver si conseguimos sacar algo de oro. ¡Uy! Vaya derrape, ¿no? Me han contado. Vamos a ver si podemos... Conseguirlo antes de que... Antes de que... Pues nos manden a la mierda. Ahí vamos. Nos queda poner esto. Dejaría... Debería dejar el coche alumbrando. Yo creo que sí. Ahora es cuando me vendrían bien... Aquí había focos, ¿no? Lo que pasa es que... No pasa nada. Mira, tengo... ¡Madre mía! Está de lujo, ¿eh? Ahí lo dejamos. Y vamos a coger... Lo que nos queda. ¡Ey! Trabajo nocturno, ¿eh? La vida de un minero que... Que se endeuda. Esto es un resumen de la vida de un minero que se endeuda. Y tiene problemitas para... Para afrontar esa deuda. Vámonos. ¡Uy! Vamos a ver. ¿Dónde la he metido? No, vale. La he podido poner. Bien. Y ahora necesitamos las rejillas. Rejillas que... No hay ninguna por aquí. Vale. Pues vamos a mirar las de nuestro coche. O camión. O camioneta. O como queráis llamarlo. Aquí no tengo ni una. Tiene que haber alguna por aquí. Esto es. Bueno. Aquí tenemos. Aquí tenemos las dos. Debería de sobrar una. Lo que os he dicho antes. Que he comprado una de más. Pero bueno. Y vamos con la otra. Ahí. Ponla. Vale. Ya tenemos esto. Aquí necesitamos dos cubos. Los dos son para oro. ¿Cómo va el tema? No tengo la menor idea. Pero vamos a traer dos cubos y ya está. Los cubitos los cogemos de aquí. Cubitos de Minecraft los cogemos. Un cubito. Nunca hemos trabajado de noche en este juego. Pero a las cosas que tenemos que llegar. Por necesidad. La necesidad hace que tengamos que llegar. Está trabajando de noche aquí a tope. Porque si no nos vamos a la mierda. Tenemos que echarle gasolina al generador grande. Y no sé qué más. Esto no tiene nada. No. Vale. Todo esto está completo. Uy. Esto tiene un poco de oro. Nada de igual. Esto está enchufado. Esto necesita gasolina. Y esto necesita agua y electricidad. No tienes ningún enchufe aquí puesto. Como que no. Tienes agua. Y tienes electricidad. Amigo. Eso es. Otra cosa es que. Es que ahora mismo. Pues te esté suministrando. Pero la tienes. Vamos a dejar esto aquí. ¿Dónde se suelta? Ahí. Porque vamos a tener que coger el remolque. El remolque de gasolina. Remolque de gasolina. Ven a mí. Que tenemos que llenar el generador. No sé cuánto se llenará con esto. Pero bueno. Lo que se llene. Se llenó. Ahí. 62%. ¿Dónde se llena esto? Eso es otro. Pues vamos a mirarlo ahora mismo. ¿Dónde era? La goma. Esto no es la goma. Es aquí. Vale. Ah mira. Qué bien. Échalo ahí todo. Ah pues no. No va a gastar mucho. Bueno. Sí. Va a gastar. Vamos a apagar esto. Ahí. Ahora le enfocamos bien las luces. Pero tenemos que esperar. Bueno. No tenemos que esperar. Podemos darle ya. Podemos en teoría darle ya. Y darle a la excavadora. Y sacar un poquito de oro. ¿No? Necesitamos oro. Pero ya. Ahora. ¿Cómo se enciendan estas monstruosidades? La verdad es que no tengo la menor idea. De si hay un botoncito. O es automático. O yo que sé. Pero bueno. Vamos a darle. Por aquí una vez. Hostia. Bueno. Me acabo de fumar todo. No ha sido buena idea. Llenarlo todo. Y yo decía que. Que no creo que. Que eso. No creo que gaste mucho. Se lo han enchufado todo. Vamos a guardar. Antes de que. Hagamos alguna cagada. Eso es. ¿Y qué hay que encender aquí? Shake. Tron. Supongo que son estas dos. Y ya está. Ahí tenemos eso ahí. Y tenemos eso ahí. ¿Y en cuanto al agua? ¿Qué? Pues tenemos que encender esto. Evidentemente. Un momento. Que era. Era tirar de algún lado. Vale. Ahí va. El agua. Se está haciendo. Se está creando vida. ¿Eh? Se está creando vida. Ahora mismo aquí en directo. Vamos a avanzar. Si pones. El motor encendido. Porque quiero. Iluminar un poco la planta. Quiero iluminar un poco la planta. A lo mejor desde aquí. Puede que incluso desde aquí esté bien iluminada. Ya ves. Pues tenemos aquí bastante bien. Ahí. Apaga, apaga, apaga. ¿Qué haces? ¿Cuántas veces te vas a encender? Ya. Pues está bien iluminada. Así que. Mira eso. Ahí tenemos ya todo listo. Todo echando agüita. Y necesitamos evidentemente ahora. Pues la excavadora. Mira la luna, chaval. Parece que es un meteorito o algo. ¿Cómo va esto de gasolina? Que no sé cuánto gasta, la verdad. Espero que esto tenga bastante combustible. Bueno. Tiene. Que es suficiente. Vámonos. Vamos a sacar un poquito de arenita. Madre mía. La hemos liado, eh. La hemos liado. Teniendo que trabajar a hora de noche aquí. Con unos cabrones. Voy a entrar en el otro modo. Es que yo quería cambiar de cámara. Ahí. Vale. Pues vamos a... Uff. Esto va a ser una pereza, ¿no? O sea, ya puedes sacar esto oro. Porque es lo que te digo. Tenemos que venir aquí. ¿Sabes? Y aquí mismo. O recogido de los trabajadores. Bueno. Préstamo pagado. Pues no sé cómo voy a pagar ese préstamo. Tenemos menos 1510. Pues así. Así lo pagamos. Amigo, ¿pero qué hora es? Son las 12. A las 12 de la noche te lo cobran. Marieta, estafa. Chaval. Vamos a ver si me acuerdo cómo se manejaba esto. Porque después de jugar a otros juegos que hay excavadoras, me he dado cuenta de que hay juegos que la mueven un poco mejor, ¿eh? La mueven un poquito mejor. Esto así. Y esto. Ahí. Vale. Pues vamos a llevar esto hacia arriba. Va a ser un buen rato, ¿eh? Un buen rato llevar una palada que se la va a hacer. Y ya está, ¿sabes? O sea, que no sé qué podemos hacer aquí, tío. En teoría se debería de poder contratar gente, pero no sé cómo va ese tema. ¿A quién, no? Vamos a manejar un poco. En teoría es de aquí y tengo miedo de echarlo aquí y que no... No, sí, es de aquí. Vale. ¿No? Creo que sí. Creo que hemos tenido que procesar algo. Ahora vamos a mirarlo abajo. 31%. Creo que sí, igual, ¿eh? Pero también te digo que eso creo que no está enchufado. Eso no está enchufado, Kime. ¿De verdad? ¿No está enchufado esto? No está enchufado, tío. ¿Qué luz necesita esto? El duplex. Vale. Se pone en etiquetas. Entonces aquí debería de haber una etiqueta, ¿no? Ahora sí, ¿no? Sí. Ahora sí, ¿no? Sí. Aunque no es muy potente. Vamos a coger un poquito de aquí, del medio. Vale. Tío, me cago en todo. ¿Cómo es posible que se me haya caído? Vale. Venga. Vámonos. 31%, ¿eh? Quedaos con eso. Y vamos a ver si sube. Vamos, Kime. Venga, vamos a echar esta palata. Y ahora, pues... Haré un corte. O... Hostia, llevamos ya un buen rato. O terminamos aquí. También te lo digo. Con coger unas cuantas onzas... Ya me vale. Sabes lo que te digo, ¿no? Bueno, coge unas cuantas onzas. Eso que ha sonado es el muñeco del perro, ¿eh? Que os habréis quedado paranoiaísimos. A ver... Cuidado, venimos. Y ahora... Uy, cuidado. La cámara. Está un poquito más para adelante. Aquí. Pues esto no debería de dar algo, ¿no? Voy a comprobarlo en un momento. No nos da el oro directamente, que sería muy bonito. 31%. Ah, vale, vale. Es verdad. Lo que se llena es esto. Calla. Aquí, ven. Entonces no importa que esto no estuviera moviéndose. O sí importa. Entonces, ¿aquí qué es lo que nos daría? ¿Qué es lo que nos daría aquí? No tengo la menor idea. Bueno, pues vamos a ir dejándolo por aquí. Ahora me miraré qué es lo que se supone que da esto. Esta máquina. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que el like favorito y eso ayuda un montón. Que en arreba Kimishu me podéis comentar lo que queráis. En Twitter. Y también en Twitch me podéis seguir. Kimishu Y. Pongo más de gasolina. Bueno, que ha estado lento la gasolina. Normal, porque le he echado un tanque entero, ¿sabes? Bueno, entero no, pero... Entonces, ¿no? Entonces, normal. Normal, tío. Pues lo dicho, que nos vemos. ¡Suscríbete al canal!